Muy buenas gente, el día de hoy os traigo un nuevo capítulo de Rodrigo Quesada, el cual ha sido tendencia el día de ayer debido a un vídeo que subió a YouTube y el cual YouTube ha censurado. Y os preguntaréis, ¿de dónde viene todo esto? Pues bien, Quesada hace dos días subió un vídeo a YouTube donde básicamente en el vídeo nos indica que no se considera un antivacuna y si considera que la vacuna no es efectiva, lo más gracioso es la parte donde dice, con mi cuerpo no vais a jugar, colega. Ese vídeo lo podéis ver en su TikTok o en Twitter, que de momento ahí sigue, nadie dijo que con la vacuna no se iba a contagiar. Se decía que la mortalidad bajaría, ya así ha sido, solo es consultar datos. Pues os imagináis la que le ha caído al colorado, primero por parte de YouTube censurándolo. Aquí os dejo el vídeo que colgó a Twitter después de que YouTube le censurara. ¡Qué fuerte que YouTube me ha tirado un short donde hablo acerca de la nefasta gestión del gobierno ante el COVID por desinformación médica! ¡Hostia el chanchillo que tenéis aquí, colega! ¡Si es que es brutal! Este es el vídeo, y el vídeo en cuestión, hablando de las vacunas, no lo pongo porque me tirarían este, evidentemente. Ha salido medio panorama de freestyle hablando de ello, por no hablar de la gente común y corriente que le ha comentado, yo calculo unas dos o tres horas bloqueando a gente, más la que ya tenía, claro, si no eran más. Como por ejemplo salía a becaes y comentaba lo siguiente, frente a la hospitalización y fallecimiento funcionan sin ningún tipo de duda, muy lamentable siquiera ponerlo en tela de juicio, quédate con el oro si quieres pelirrojo, muy mal ahí. Otro que comentaba era Capo que ponía, mejor hable de freestyle, doctor. Os iré poniendo de dos en dos, imagino, y gente que tenga nombre de las batallas, o en Twitter batallas al menos, si no me tiraría aquí todo el día. Otro que salió fue Brian Beside, que es el community manager de FMS Chile, donde decían, Rodrigo Quesada, periodista, científico, jurado, médico, experto en salud pública, todo sin haber estudiado nada, qué tipazo. También tenemos a Daruma, las vacunas si son efectivas frente al COVID y muy necesarias, y no lo digo solo yo, sino también los expertos y las gráficas. Lo que no veo que tenga sentido es volver a usar la mascarilla al aire libre si se puede mantener la distancia de seguridad y estás vacunado. Diego M.C., participante de FMS Perú, comentaba, científicos de todo el mundo trabajando meses de meses sin descansar para hacer una vacuna que nos proteja, para que venga el Quesada que se la pasa a mediodía en la pantalla y diciendo que no sirven de nada. Caritas llorando de la risa, lol. Luego está Malena, también, diciendo, puedo callarme sobre muchas cosas que no comparto con Quesada, pero acabo de ver su vídeo donde dice que no se vacuna porque la vacuna no funciona. Por Dios, cómo se atreve a estar desinformando a tanta gente joven que lo sigue. Qué decepcionante personaje. Por otro lado tenemos a Freestyle en memes series, póngase la vacuna y no le haga caso a alguien que le dijo sobrevalorado a Mau, porfa. Luego Mau Lijau, que por lo visto se lleva bien con Quesada, que esto ya lo he comentado más de una vez, pero esto va bastante en serio, porque lado me gusta alguien que dijo que efectivamente lo estaba diciendo en serio, nos comentaba que digas lo que quieras de batallas tiene un pase, pero que afirmes algo así desde tu cuarto sin certeza, sabiendo que habrá niños que vean el vídeo y se lo crean, me parece una aberración, no creo que sea el mensaje más adecuado, lo siento, pero te has equivocado. Tenemos por otro lado a Navaja, a tan solo una semana al terminar el año, cuando parecía que todo iba a terminar así, tenemos una nueva demostración de que en este país disfrutamos dándole repercusión a los más subnormales. Las opiniones solo son válidas y están razonadas y fundamentadas, no todas valen. Por parte de la escena de FMS México, tenemos a Tesla, los ignorantes deben ser ignorados. Skiper también salió y nos decía, es que ustedes no se han dado cuenta que la polémica vende más que cualquier cosa, somos igual de tontos o peor por consumirla y quejarnos. Luego está Truman, que es una de las personas por las cuales Rodrigo Pesada no fue caster de FMS Internacional, el cual ya subió un vídeo y decía, poniendo primero las palabras que decía Rodrigo Pesada en su vídeo, yo no me vacuno porque las vacunas no son efectivas y con mi cuerpo no vais a jugar, qué lamentable y qué irresponsable, más aún sabiendo que un gran porcentaje de sus seguidores son menores. Luego tenemos a Valen, que es una de las dos personas que lleva Info Freestyle, que es la cuenta más grande sobre noticias de freestyle que tenemos ahora mismo. No puedo entender cómo la gente desinforma tan a la ligera sobre un tema tan importante como es la vacunación contra el COVID. No puedes quejarte de que te bajen un vídeo en YouTube después de decir semejante barbaridad. Y ya no es una opinión, es desinformar a un público grande. Estas son todas las opiniones que he encontrado en Twitter el día de ayer y seguro que me dejo alguna, es que no tengo ninguna duda. Pero son todas las que he encontrado y lo que más me hizo gracia de entre tanta búsqueda fue lo siguiente, que es un meme increíble. Misionero o 69. Con mi cuerpo no vais a jugar con... Es que es buenísimo. Lo único que ha comentado Quesada acerca del vídeo es contestarle a una persona que le dijo Ridículo eres tú gafas, que eres famoso por hacer polémica, anda tira. A lo que Rodrigo Quesada le contestó Qué buen autopunch, feliz navidad. Y poniendo la imagen de la foto de perfil que tenía la persona que le había comentado. No ha comentado nada más acerca de este tema. Ya veremos si hace un vídeo con todo lo que le ha caído. Tú de qué parte estás? ¿Estás con Rodrigo Quesada o estás con toda la otra parte de freestyle que le echa la culpa a Quesada? ¿Crees que debería hacer un vídeo explicando mejor lo que ha querido decir Quesada? Por cierto, deciros que yo lo pasé fue el año pasado en navidades. Es decir, navidad, año nuevo y reyes lo pasé en mi habitación absolutamente solo. Evidentemente no quería exponer a nadie de mi familia. A mediados de 2021 me llamaron y me vacuné. Solo una vez porque ya lo había pasado y no me han vuelto a llamar. Pero si me llaman me pondría una segunda dosis. Eso ha sido todo, gente. Ya sabes, de acatura y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.